¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren que nos estuvieron mandando, miren, el llavín que nos mandaron en estos días, no era ese que iba ahí, pero aquí no termino poniéndolo porque no me acuerdo lo que fue lo que pasó con el otro que compramos, mañana aquí no le va a poner todos estos tomacorrientes que ya lo compramos, ya aquí no pintó esta habitación, miren el plafón, miren la luz, yo no sé si hay luz ahí, sí, sí hay luz, miren, pero claro está que esa no es la única luz que lleva, entonces el color es como un tonito amarillo, todo eso que está para allá, miren, esos son los otros plafones, para allá hay mucho sucio, mana, y miren, mucho sucio, vamos a tumbar toda esa basura, Esto hay que limpiarlo, las persianas, entonces vamos a limpiar, Kino me dijo que me dejó un tine para quitar esas manchas de pintura que están ahí, y vamos a ponernos a eso, miren, para acá, ahí estamos poniendo las cosas de Stacy, y se la voy a meter toda para allá, y vamos a lavar este baño, este baño está que, oigan, me dio un dolor ver ese baño así, yo le eché este producto, este producto es buenísimo, Esto se llama Arizolin, es súper bueno, yo se lo eché hace unos días, mira, yo pensé que aquí había zafacón y no traje uno, Kino me le va a poner aquí, voy a dejar las cortinas puestas, Kino me le va a poner el tubo, vamos a ponerle esto aquí, Esto no, el lavamanos todavía no, porque Kino lo va a fabricar, pero no ahora, entonces, ahora quiero mostrarle cómo está la cocina, ustedes ven por qué yo necesito cuarto de servicio donde me mude, Porque mi esposo tiene muchas herramientas, muchas, yo no puedo mudarme en una casa donde no haya cuarto de servicio, aunque él no se llevaría todas estas herramientas, pero él tiene muchas herramientas, Allá, quedan muchas, espérense que se me puso oscura, esas cajas que están ahí, son adornos de Navidad, el nacimiento de Kino, parte del nacimiento, el tren, todo esto son cosas de Navidad, Y miren cómo es que está esto, este es el fregadero de aquí, que yo creo que yo no voy a poner ese fregadero, creo que no, que vamos a poner otro, Pero, en eso estamos, en limpieza, yo tengo un calor, yo las voy a dejar un momento, porque lo que están de embate, yo voy ahora a tumbar tela de araña, Aquí hay mucha tela de araña, y en este me voy a poner, entonces, esta nevera, ese mueble, todo se lo vamos a meter para que ella habita, Ah, sí, oigan, ya yo lavé ese baño, oh señor, miren la sudad que yo he dado, Lavando ese baño, lo grande es que yo no traje ninguna toalla, para mí, para secarme el sudor, Y tengo el vestido mojado, porque le eché agua a la pared, y lo cepillé, cepillé el piso, hubo un lado que no lo pude cepillar, porque mi espalda me mata, Pero, ya siento como satisfacción, de no ver tela de araña, y de no ver polvo, Carmen, ya este cuarto lo barrimos, Carmen está limpiando las persianas, porque tenía mucho polvo, no hay agua, el agua que hay es muy poquita, Ya, yo la estoy aparando ahí, en esa cubrita, esto lo lavé, y aquí estoy aparando agua también, Ya lavé esto aquí, pero todavía no se ha, no he lavado bien el piso, y hay que secarlo, hay que echarle más agua, para barrer todo esto, Estoy esperando que el pan y me agote de ver, y eso ahí también tiene tierra, pero ya toda esta parte de aquí, Está lavada, con un brillito, miren, miren como brilla ahora, ven como brilla, esta parte de aquí, yo traje limpiador de cristales, Pero ya todo esto lo lavé, todo esto, ahora no falta el piso, eh, oigan, yo no sé, ahora aquí no viene, ya son las 12 de mediodía, Mi cuñada no trajo comida, pero yo le dije a Carmen que no, que coma ella, ay Dios mío, ahora yo me quiero sentar, pero yo estoy mojada, muy mojada estoy, Buenos días muchachas, bienvenidas a un nuevo vlog, déjenme ver, porque la ve como muy clara, eh, son como las 8 y algo de la mañana, Hoy es viernes, ¿verdad Carmen? Hoy es viernes, eh, yo creo que el día de ayer yo no le continué el vlog, porque después que estábamos allá en la casa, Limpiando, yo dejé a Carmen, porque aquí no tenía que irse a montar un, eh, un plafón a una casa, ponerle un plafón, Entonces él me dijo, yo me voy, y yo no vuelvo hasta que yo no termine de montar ese plafón, Yo le dije, bueno pues déjame, ya nada más faltaba limpiar la, eh, la sala y eso, entonces yo dejé a Carmen ahí y vine para acá para la casa, Miren Mara, esos dos días que yo trasnoché con la niña mala, yo tenía un sueño, pero un sueño tan grande, Pues déjenme decirle que yo llegué, mi amor, Kino vino conmigo, tengo unos pancitos tostando, de los panes de, de semillas que yo como, Lo tengo ahí tostando en, en, en el hornito, yo no sé si les dije, pero el hornito se pone como en el fryer y se pone como, Yo lo tengo en el modo el fryer, y me pone esos panes, uff, riquísimo, pues sí muchacha, Eh, Kino me dijo, yo no vengo hasta que yo no termine de montar, termine ese trabajo, para acabarlo hoy, Digo yo apoyaba para casa, mana me bañé, me acosté, cuando yo me desperté fue porque Kino llegó, era las nueve de la noche, La nueve de la noche, yo ni publiqué video ayer ni nada, ay, pero yo dormí, ay, yo dormí tan rico, que rico, Y cuando uno puede dormir y descansar así, después que me levanté, pues yo no le volví a grabar porque yo me quedé en bata, Y me puse a contestar unos correos que no había contestado, y ya, ahí me quedé, por eso no les continúe el blog, Esos recuentos del día de ayer que no, no, no pasó a más, solo eso, Tomando cafecito, eh, dime, tengo que ir para donde ir, Landa, no me voy a arreglar el pelo hoy, Porque tengo muchas cosas que hacer hoy, voy a pagarle un perfume que le encarguen, y a buscarlo, El perfume que Nicole, ¿se acuerdan el perfume que Nicole, eh, eh, le mostró de Loebel? Yo se lo pedí a Irlanda, yo hice, un video de perfume, y quiero ver si, eh, puedo hacer otro, Ustedes saben muchachas, que ya yo el lunes me voy para Santo Domingo, y yo voy a durar varios días, Entonces, antes de irme, yo quiero grabar unos cuantos videos para dejarlos listos, Y para cuando yo me vaya, pues, no tener la mortificación, déjenme llevar esto, Déjenme decirle, Bueno, decía, el pancito de la reina, a la reina le encanta estos pancitos, Yo se lo estaba diciendo, Le gusta mojarlo en el café, ¿Cómo que ella te hace cuando tú le des el pan? ¿Te hace de qué? Sí, ella te hace de qué, para que le des, Y después que tú le des el pancito, te hace de qué, Y oye, y ella lo agarra, ¿verdad? Y no le pone la tacita, y ya le hace de qué, Rápido, ¿cómo? Y lo deja seco, y le hace aquí, y no di qué, Para que aquí no se lo mojen el café, Esa muchachita sabe, miren, Papi, mira otro, déjenme decirle, Es que, Yo saqué, Muchas cosas para, Para vender en la venta de garage, Yo no sé si les dije que, La vecina de ahí, Me va, Me va a regar la boca, Un vecino que ya conoce de la otra calle, Y ella me dijo, Ay, avíseme, Yo lo voy a decir a mi mamá, Y a la gente de, Ellos, Los familiares de ellos, Viven bajando, Como en otro barrio ahí, Y, Eh, Mi amiga, Ay, Aquí que ya me va a estar ahí, Ay, Dios mío, No lo voy a cortar, Está ahí, Y se me fue tu nombre, A Nairi me dijo, Que iba a hablar con una amiga, Que nosotros participamos juntos en un bazar ahí, Y ella me dijo, Ay, Sí, Ella le va a decir, Incluso ella le dijo, A una persona que es plusar, Eh, Para que venga, Ella me dijo, Tú vas a vender ropa, Y yo, Sí, Yo voy a vender ropa, Yo voy a vender muchas ropas, Yo voy a vender barata, Quiero, Yo no cargar con todo eso, Entonces, Ella me dijo, Eh, Yo voy para allá, Si ya tú sacaste, Oigan, Ella vino antes de ayer, Yo no grabé, Porque ese fue el día que la niña estaba mala, Ella vino, Y ella, Ahí tengo yo un montón, Mira, Yo tengo que ponerle los precios, Y todo eso, Y ella dijo, Ya eso es mío, Porque yo no le he puesto los precios, Y yo, Ay, Mala, Yo no le he puesto los precios, Y no pude casi ni atenderla bien, Porque, Yo tenía a Reina acostada en la cama, Y ella se me cae de la cama, Y yo era hablando con ella, Y mirando para allá, Yo estaba nerviosa, Pero si, Ella vino y sacó muchísimas cosas, De otoño, Fue que ella sacó, Pero yo no sé, Carmen, Carmen, Pero yo busqué unas calabazas, Que nosotros sacamos para vender, Y yo no las veo, ¿Cuál es calabaza? Yo no sé en qué caja tú la pusiste, ¿Cuál es tu dices? No es la rica, Están para las otras cosas, Porque para ti, Mira, Nada más esa encontré, Mira, Y las otras yo no las vi, Yo no sé, Porque ustedes, Ahí, ¿Usted no ha revisado ahí? En esa no hay, Aquella fui yo que la llené, Ah no, Pues ahí yo no traje calabaza, Ni calabaza de ninguna, Yo no traje para aquí, Pues la pusimos, Eso fue, La metimos en el cubo, Y ella me lo dijo, Tú no puedes dejar esto junto, Porque se te van a trabulear, Yo creo que es allí, Que tampoco voy a morir, ¿A qué hacer? A trabulear, Cuando yo estaba, Usted me estaba pasando cosas, Yo no traje, Yo no traje cosita de esas, Tengo que, Tengo, Sí, Creo yo, No, Eso fue que la metimos en aquel cubo, Carmen, Chicas, Ya hemos hecho varias diligencias, Pero, No les grabé, Porque miren, Fuimos al banco, Fuimos a verme cargo, Retiramos unos paquetes, Vinimos aquí al jumbo, Yo quería comprar una, Cortina de baño, Denme a voltearlas, Miren, Yo quería comprar una cortina de baño, Para aquí, Para la casa, De la plástica, De la que va, Dentro, Aquí no tiene que instalar la tubería, Allá, Entonces, Ustedes dirán, Mi cabrón, ¿Por qué tú estás haciendo todo eso, Si todavía tú no has encontrado casa? Hay que llamar las cosas, Que no son como si fuesen, Y yo sé que en el momento justo de Dios, Ella va a aparecer, Y eso va a ser, Así, Fa, 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 Recogimos, Y ya, Estamos allá, De verdad que sí, Y entonces, En el momento que estamos aquí, Hay que aprovechar, Para organizar lo que vamos a dejar aquí, Sí, No hay momento que vayamos a salir, Ya, Entonces, Hoy, Nosotros íbamos a llevar la cama, Que vamos a dejar aquí, Las butacas, Unas cajas, Cosas que sí van a quedar aquí, Las íbamos a llevar hoy, Pero ya no va a ser hoy, Creo que va a ser, Sí, Que sea el anuncio, Hoy, Sí, Quiero aprovechar, Porque mañana, Tengo otra cosa que hacer, Ay, Sí, Pasado mañana, Llegan las hermanas de Kino, Y se van a quedar unas ahí, Bueno, Yo compré, Eh, Unas cosas, Para aquí, Para la casa, Ay, Miren que, Miren lo que encontré, Encontré, Pino, Compré ese, Para ponerlo aquí, En la casa, Eh, Le dije que fuimos a ver, Me cargo, Ahora tengo que ir a la sirena, A pagar, Una de las tarjetas, Y, Ay, Me pica, Ay, Eh, Eh, Íbamos para la sirena, Pero, Stacy llamó, Que la beba hizo caca, Y estamos desde antes de ayer, Que la llevamos al médico, Esperando que ella haga caca, A la hora correcta, Para coger una muestra, Y llevarla, Al hospital, Entonces, Por fin, Que ella hizo caca ahora, Eh, Entonces vamos a eso, Yo le dije, Quino, Dejemos lo otro, Porque yo voy a durar mucho, Ahí en el banco, Vamos primero a buscar, La cosa de la niña, Y a llevarla, Ella ha seguido malita, Pero, A ella le vienen dos dientes juntos, Ahí abajo, Y uno arriba, Entonces, Sabemos que eso es de esto, De los dientes, Y gracias al señor, Hermana, Ella no le ha dado diarrea, Y hoy, Su abuelita, Le va a hacer otra harina de maíz, Esta tarde, Le voy a hacer otra harina de maíz, Para que aquí no la lleve, Porque es que la harina de maíz, Le sostiene el estómago, Y también le ayuda, A que no vomite, Yo le voy a hacer una, Ay, Pero no compré leche, Acuérdame la sirena, Pape, Comprar leche, Y yo creo que tampoco hay harina, Sí, Debiste haberte ido por ahí, Ay, Que pena, Me dio esa señora, En el palacio de justicia, Llorando, Algún familiar, Tiene ahí, Que, Que quedó preso, Algo, Eso está, Yo le voy a decir una cosa, Los padres, Los padres a veces, Con las situaciones de los hijos, Uno sufre tanto, Anoche hablaba con Carolina, Sobre eso, Resulta que yo, Buscando una información, Me encontré, Con un chat viejo, Que nosotros teníamos en Telegram, En Telegram, Las conversaciones, Usted puede eliminar Telegram, Y borrar, Y la otra persona, Todo se queda ahí, Todo se queda ahí, Carolina había eliminado, Este Telegram, Y lo había borrado, Y ella me dijo, May, ¿Dónde te encontraste esas fotos? Yo le dije, En un chat, Que tú y yo teníamos, Hace mucho, Y yo buscando una información, Lo encontré, Pues, Yo le mandé una foto, De cuando ellas, Las dos, Vivíamos, En Padre Granero, Y cuando vivíamos, En el, En el apartamento, Y, Ella me mandó una carita, Como, Ay, Esos tiempos, Y yo le dije, Sí, Mija, Esos tiempos, Me dio tanta nostalgia, Ver, Esos tiempos, Porque, Yo, En ese tiempo, Pensaba muchas cosas, Para ustedes, Que nada fue, Eh, Ellas tienen sus niños, Hoy, Que Dios los bendiga, Son una bendición, Para, Para nosotros, Pero, Eh, Eso no era lo que nosotros querían, Pero, Fueron lo que ellas decidieron, Ella, Hoy día, Podían haber estado, En su universidad, No era que no tuvieran sus hijos, No era que no se casaran, Porque eso va a llegar, Pero yo creo que todo, Tiene su tiempo, Debajo del sol, Todo, Tiene su tiempo, Debajo del sol, Y yo le decía, Eso a Caro, Yo le decía, Todavía, Ustedes son jóvenes, Y ustedes pueden encaminar su vida, A un mejor futuro, Pero si siguen cometiendo errores, Y errores, Y errores, Y errores, Y errores, Y errores, Y errores, Va a llegar un momento, En que, Eso le va a pesar, Y mucho, Todavía ellas son jóvenes, Y aunque ellas tengan sus niños, Todavía ellas pueden estudiar, Y gracias al Señor, Eh, Ellas tienen ayuda, Ustedes me entienden, Tienen ayuda, Lo que tienen que saber es, Saber, Eh, Pensar, Y actuar bien, Y decir, No puedo volver a cometer lo mismo que ya cometí, Ustedes me entienden, Yo, Me dio una nostalgia, Ver, Esas fotos, Y esos videos, De, Porque había un video ahí, Fotos y eso, De ese tiempo, Pero nada, Muchachas, Y aunque nosotros estamos en Puerto Plata, Mis hermanos, Y algunas de mis suscriptoras, No dejan de seguir buscándonos, Casa o apartamento, Entonces, En este momento, Quiero mostrarles este apartamento, Que Henry fue a ver, Eh, Él fue a verlo, Y me lo grabó para ustedes, Nosotros tenemos cita con estas personas, Ahora cuando vayamos a la capital, Pero, Yo quería mostrarles, Para que ustedes vean, A mí me gustó mucho, No sé que ustedes opinan, Déjenme ahí en los comentarios, Muchas áreas de comedor que tienen, Yo aquí de chismosa, Sabiendo a Henry, Mostrando el apartamento, Pero la verdad, Que Henry sabe mostrar lo mejor que yo, Porque muchas me dejan en los comentarios, Que yo lo hago, Lo hago muy rápido, Pero, Oye Henry, Es un experto, Grabándole a ustedes, Porque, Miren que bien, Él lo mostró, Voy a coger clase con él, Para grabarle en los lugares, Donde vayamos, Es donde vayamos, Y eso, Es donde vayamos, See ya, Gracias por ver el video Gracias por ver el video De vivir contigo primaveras Por favor No cambies quien eres Eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estas primas